Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Lick. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Lick. ¿Se me escucha bien? Ahorita, sí. Ok. Es que no voy a revisar el internet el fin de semana porque ya sabía que me estaba fallando mucho, los cables estaban quemados ustedes, los cables de la calle. Ah, por eso. Sí, pero primero Dios funcione, vamos a tratar de estar con la red de la Casa Oriente. Bien, ya vamos a empezar, vamos a dar un minuto para ver si se terminan de conectar los compañeros. Buenas noches a todos y bienvenidos, solo vamos a hacer un minuto de espera. ¿Qué tal? Lick, aprovechando este minuto, buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, hola, dígame. Ya le dijeron de casualidad si usted va a continuar. No, fíjese que todavía no he podido hablar con el jefe para avisarle de que puedo en horario de 9 a 10, pero mañana, primero Dios, me logre comunicar con el que viera que hoy estuve un día, de esos días que usted no quiere, de esos días que usted dice, ¿por qué empieza así la semana? Mire que yo juraba que no alcanzaba a llegar porque hoy salí de la universidad a las 7 de la noche, pues, logré que me dejaran dar la clase de 5 y media a 7 para llegar a tiempo, pero están construyendo y un gran relajo, usted estaba afligida, pero venía entrando como 10 a las 8 aquí a la casa. Así que aquí estamos, hasta logré comer, fíjese. Casi aquí tengo la comida, pero comí, comí. Pues, si no, ya no como, ya muy noche, pero mañana voy a preguntar y les aviso. Oye. No está bien y gracias. No es lo posible por comunicarme mañana con él. Veamos, por acá ya se están conectando. Creo que, bueno, por lo menos en mi caso, creo que se agiliza más en el horario de 9 a 10, porque yo me había inscrito así, pero luego que no se abrió mucho, entonces. Entonces, lo pusieron. Ahí dicen que no iban a venir, exacto. Sí, fíjese que mi problema es, bueno, desde hoy, los lunes, ¿verdad? Porque voy a dar ese grupo, pero la verdad es que el horario es de 6 de la tarde a 7 y media. Entonces, y hay como 3 horas de reposición, que o entramos a las 5 y media y salimos siempre a las 7 y media o entramos a las 6 y salimos a las 8 para reponer esas horas. Entonces, se me complica porque del campus de Seapango hasta la casa, cuando no hay tráfico como hoy, que salí a las 7, yo estaba entrando como 10 a las, la verdad estaba como 20 a las 8 y ya fuera de mi casa, pero como hay una reunión aquí en mi casa, mi esposo, no había parqueo. Entonces, me tardé en estacionarme y por eso entré como 10 a las 8. Pero realmente me hice 40 minutos sin tráfico, pero está complicado ahí porque están arreglando la calle y tengo que venirme por la de oro. Pero no, no llego. Si salgo a las 7 y media, no llego. Vendría muy, muy injusta y vieran que venía hasta preocupada porque sentí que venía bien rápido. Y la verdad es que la calle es bien oscura. O sea, realmente hubo un rato que le bajé la velocidad porque dije, no, mejor más vale tarde que nunca. Porque sí sentí que venía algo rapidito manejando. Entonces, ya salí a las 7 y media, voy a venir con el Jesús en la boca. Afligida para dar la clase de cabal a las 8. Y no. Otras oportunidades, fíjense que cuando yo daba clases con la tecnológica, la daba, empezábamos, como yo salía a las 8 y 10 de dar clases virtuales, me dejaban darla a las 8 y 10, de 8 y 10 a 9 y 10. Pero era virtual, vea. Solo me desconectaba de Teams y me conectaba al Zoom, vea. Así prácticamente ni un minuto tenía de diferencia de conexiones. Pero puedo también hacer esa consulta para ver si se podría hacer como de 8 y 10 o de 8 y media en adelante, vea. Pero mañana voy a preguntar bien, a ver qué indicaciones me dan, ¿verdad? Nada más, para empezar la semana, hoy vamos con la sección 4 ya. Ya bien poquitos se han conectado, pero vamos a iniciar. Sección 4 del Diplomado de Marketing Digital y la última. Solo nos faltan 4 clases para terminar. Importante que la plataforma quede completada para el jueves. Ahí debería de estar otro laboratorio. O de repente también podría ser también un examen final que les pueda aparecer por ahí, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener pendiente esa parte, ¿verdad? Y lo otro, permítanme. Entonces lo otro sería también que se fijen bien de eso para que no vaya a quedar ningún laboratorio pendiente. Les voy a mostrar pantalla ahorita para que veamos contenido. Solo déjenme que voy a cargar, permítanme. Dígame, Cristina. Solo una consulta, yo ahorita aprovechando antes de la clase y estuve haciendo lo de laboratorio 4, pero mañana, bueno, ya tarde, noche, enviaron un enlace que dice último laboratorio, es el mismo. 4, que es que después en Guatán un mensaje acerca de los exámenes de los laboratorios y todo eso. Entonces mi pregunta es si es el mismo que está en la plataforma porque dice que es el examen final. No sé, fíjese que ahí sí tendría, quiero ver, ahí sí me quebró porque ahí tendría que ver usted las preguntas que están en la plataforma para ver si no es el mismo que les han mandado, porque a veces se los comparten por eso mismo, porque no lo han hecho, como para recordatorio. Pero si usted ya lo hizo, debería mejor verificar en la plataforma si son las mismas preguntas. Y si son las mismas y ya lo hizo, hace el caso omiso, vea. Ya me voy a meter al link, entonces a revisar si me tira al mismo laboratorio que acabo de hacer el último. Sí es el mismo, porque yo también tenía esa duda porque también ya hice el 4, entonces también me entró la duda y entré. Y el link acá va, lo manda a las que al menos a mí me tira acá al examen que ya contesté y que ya dice abajo que está enviado. Pero para que usted esté más segura, ahí arriba y en la pestaña de progreso, allí le da y allí le sale ya todo el 100%. Ah, ok, gracias. Ahí está. Ahí está. Hoy porque nosotros no tenemos lista también de asistencia, no porque antes en los cursos hay una lista de asistencia obligatoria y ahí día con día se va actualizando los tiempos de conexión y también el porcentaje de cómo van en el avance. Ahí en esa parte, pero hoy no exigía una lista. Ana Georgina quería preguntar algo. Hola, buenas noches. Sí, este, no, confirmando lo de la compañera es el mismo, porque yo lo resolví el día jueves, todo lo que era ya el módulo 4. Y ahora que metieron el link, que dijeron el link, me volví a meter y ya siempre sale mi progreso del 100%. Entonces quiere decir que es el mismo. El mismo. Ajá, correcto. Bien, ah, pues ahí está confirmado ya. Vamos a continuar. Nos habíamos quedado, si no me equivoco, en los objetivos de la segmentación de mercado, que lo voy a abordar algo rápido para que podamos ir avanzando en los otros contenidos que tenemos ahí pendientes. Les voy a compartir pantalla. Ahí está. Ahí está. Ya comparto, solo logro ver a unos cuantos conectados. Bien, ahí está. Objetivos de la segmentación de mercado. En esa lámina nos habíamos quedado, si no me equivoco. Igual les compartí para que pudieran dar una lectura en el fin de semana. Aquí está. El principal objetivo dice que consiste en segmentar el mercado para poder dirigir las acciones de marketing a un público con unas variables comunes. Vamos a poner entonces un ejemplo. Imaginémonos que estamos pensando cómo hacer una campaña en Facebook y dudamos cómo segmentar al público objetivo. Para ello, antes vamos a analizar las diferentes variables de segmentación para conocer los gustos, los intereses y la motivación de nuestro cliente ideal. Entonces, acá, por ejemplo, le dice que otro objetivo de la segmentación de mercado sería también el optimizar los recursos y las capacidades que dispone la empresa. Si tenemos un recurso financiero limitado para hacer campañas de publicidad, deberemos de optimizar al máximo nuestros anuncios, sí o no, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mostrando el anuncio correcto a las personas correctas. Y para ello debemos de haberlo analizado previamente y conocer qué elementos tienen en común y unos grupos con otros. Y aquí volvemos a la importancia de la segmentación, a la importancia del contenido que voy a presentar y tener seleccionados tanto los canales por medio del cual lo voy a hacer y al público objetivo, ¿verdad? Para saber si eso que yo quiero transmitir realmente le va a llegar a la persona correcta. ¿Qué es entonces segmentar el mercado pero en marketing ya? Para entender la segmentación desde la perspectiva de marketing, hay que diferenciarlas en dos puntos de vista, que es la segmentación desde el punto de vista de la demanda y la segmentación desde el punto de vista de la oferta. Cuando hablamos de la segmentación desde el punto de vista de la demanda, aquí vamos a entender por segmento de mercado, una parte del mercado que tiene una o más características o atributos que las diferencias del resto de los segmentos. Es decir, que tienen una o dos características en común que a lo mejor los otros pedacitos del pastel no tienen. Las segmentaciones desde el punto de vista de la oferta, desde este punto de vista de la oferta, es decir, del lado de la empresa ya, la segmentación del mercado es una estrategia de marketing que va a permitir conseguir ventajas competitivas. Básicamente consiste en identificar y localizar aquellos segmentos que son más atractivos para la empresa, bien sea por volumen o por posicionamiento de la propia empresa y así atacarlo. De ahí viene la otra parte que es importante, cuáles son las variables de segmentación de mercado. Y esto es indispensable incluso hasta cuando vamos a ser muy de persona. Saber la segmentación geográfica, saber la segmentación demográfica, la segmentación psicográfica y la segmentación en función del comportamiento conductual. Empecemos entonces por la parte geográfica. Básicamente consiste en dividir el mercado en base a diferentes dimensiones geográficas. Algunos ejemplos de segmentación geográfica serían las regiones del mundo o por países o incluso si estuviésemos solo con una empresa nacional de acá, podría hacerse por departamentos, municipios y así. Dependiendo de lo que vendamos, escoger las zonas que realmente siento yo que voy a poder atacar comunidades autónomas, tamaño de la ciudad, densidad y el clima. Cuando hablamos de la parte geográfica, cuando hablamos de la parte geográfica. De ahí viene, por ejemplo, cómo podemos elevar esto a nivel de marketing. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una empresa que vende hamburguesas a nivel internacional. Imaginémonos el McDonald's o una empresa X, pero que venda hamburguesas a nivel internacional. En unos países se puede haber detectado, por ejemplo, que hay mucha gente vegetariana. Entonces, ¿podemos lanzar al mercado hamburguesas para los vegetarianos? Sí podemos, pero debemos de identificar dentro de mi mercado actual, fíjense la importancia de conocer bien a mi segmento o a mi público objetivo. Dentro de mi mercado actual, tengo que hacer una investigación profunda para saber cuánta de esta gente probablemente le guste ese nuevo producto. en el menú, aunque sabemos que nuestro cliente actual, obviamente no es vegetariano, ¿verdad? Porque es actual, o sea, come carne, come pollo, come pescado. Ahí tal vez se podría hacer un sondeo de cuántos de los actuales prefieren o comen solo pollo y carne, o solo carne, o solo pollo y pescado, o solo pescado y carne. Habría que hacer como unas tres, cuatro combinaciones para conocer el gusto y preferencia del comportamiento del consumidor actual y de mi cliente potencial, identificar probablemente cuánta gente dentro de mi perfil de cliente, dentro de mi bulla persona, si quiere comer mi producto, pero no lo consume porque no es carnívoro. ¿Verdad? Entonces ahí se va haciendo como ese estudio para ir viendo si realmente dentro de mi cadena de hamburguesas convendría poner un menú que sea pero exclusivo para vegetariano. O también investigar si quiero abrir una cadena en un país donde a lo mejor no tengo, pero no he abierto porque precisamente el 70% de la población es vegetariana. Porque eso también puede pasar, puede haber países, a lo mejor que nosotros ahorita no sabemos, no identificamos, pero que probablemente su cultura sea no comer animales, o no comer tantos animales, o la gente esté más orientada o más inclinada a poder ir comiendo diferente. Entonces todo eso se hace cuando voy a abrir, digamos, una cursal de una cadena de hamburguesas en otro país donde probablemente la gente no sea tan carnívoro. O por lo menos el 70% no sea carnívoro y ahí es donde vamos viendo si en esa zona geográfica me va a convenir o si voy a tener que hacer una modificación totalmente más enfocada a la parte de los vegetarianos y de mi menú un 30% va a ser para carnívoros y un 70% va a ser para vegetarianos, que no es mala la idea y probablemente puede ser funcional, pero tiene que hacerse una investigación basándose en la parte geográfica. Así lo vamos a orientar para un ejemplo así, y ahí está, por ejemplo, perdón, la segmentación orientada a lo demográfico. Aquí también se divide el mercado en diferentes grupos, pero en este caso los criterios de segmentación demográfica son la edad, la etapa del ciclo de vida, el nivel de ingresos, el género, el tamaño familiar, la profesión, la educación, la religión, la generación y la nacionalidad. Y fíjense que en esta parte a mí me gusta cuando llegamos al tema de la etapa del ciclo de vida, porque hay muchas cosas que a medida que uno va creciendo todavía me escuchan. Se lo he cortado por un momento. ¿Cortado? Espérenme. Sí, un poquito cortado. Sí, cortado. Sí, eso que ya estoy, espérenme, vamos a buscar otra red. Qué barbaridad. Menos mal que me lo vinieron a revisar. Oye, ¿me oyen? Oye, oye, sí, ¿me oyen? Sí, ¿me escuchamos? Sí, se le escucha. Bueno, entonces les decía, cuando llegamos a la etapa del ciclo de vida, a medida que nosotros vamos creciendo, y eso le va a pasar a todo el mundo en un determinado tiempo. Lo que pasa es que cuando uno está joven cree que nunca va a crecer. Cuando uno está joven cree que nunca va a llegar a la edad adulta, en donde ya le salen hasta las frases de mamá a uno. Entonces, cuando llegamos a esta parte, hay un montón de cosas que van cambiando en nuestro consumo, en nuestras compras, porque nuestro estilo de vida va cambiando. Entonces, probablemente, y el comportamiento del consumidor es así, y las empresas lo tienen que aprender, porque tienen que ir adaptando, o si bien sus productos, al segmento, a, digamos, a un tipo, como les digo, si bien las empresas quieren ir, ya sea cambiando su público objetivo, o adaptando su empresa a generaciones nuevas, o adaptando su empresa a el mismo público que traen desde jóvenes, tenerlos hasta adultos, tienen que ir cambiando su producto, su servicio, su estrategia de marketing, y no lo va a hacer, porque eso sería, digamos, ir en contra de lo que realmente la empresa representa, por decirle un ejemplo. Entonces, lo que tienen que hacer es como, saber bien, identificar bien quién es ese público, porque a medida que ese público va creciendo, va a dejar de ser público. Y vamos a tener que ir tocando a otras generaciones. Porque, obviamente, lo que a usted le interesa, a los 20 años, probablemente a los 40 ya no. Algunas cosas, ¿verdad? Entonces, todo eso va cambiando, según en la etapa de vida que usted se encuentra. Pero si usted viene cierto, deja de ser público objetivo de algo, pero es público objetivo de otra cosa, ¿ya? Por lo mismo, porque está en otra etapa, ¿verdad? Probablemente antes, hace 20 años, yo salía a comprar zapatos para mí, ahora salgo a comprar zapatos para mi hija, ¿verdad? Entonces, así es como el estilo de vida en el que me encuentro actualmente, pues me permite y me dice, gastar más activa. Incluso podría gastar en las dos, porque mi, digamos, mi poder adquisitivo económico, me brinda esa posibilidad de, ¿verdad? Entonces, todavía existe, todavía existe, Miguel Ángel, el Pollo Bonas, Sí, todavía existe, en el centro de San Salvador está uno, dígame. Sí, preguntaba, bueno, es licenciada mi compañera, sí, no, comprendo que sí, licenciada, lo que pasa es que me hago la pregunta, que qué habrá pasado en la lucha, en todo lo que usted está explicando ahora, si se fija, ha sobrevivido a través del tiempo. No le oigo mucho. Ah, perdón, perdón, no sé si me escucha ahora, ahora, ahora. Sí, decía que ha sobrevivido a través del tiempo, más bien, este, y el éxito, pues casi que se ha mantenido a través del tiempo. La pregunta va orientada más bien, que cómo es que ha evolucionado, por qué no ha abierto más salas de venta, por qué sigue las aglomeraciones de gente, cuando, pues, de alguna manera se buscaría optimizar, ¿verdad? O tener ese crecimiento, como usted menciona. este, y qué más, no sé si, porque no han querido pasar la fórmula, o, o, o por qué será, este, apenas el delivery, cuando se envía, hay que, hay que llamar, con dos días de anticipación, para que se lo puedan enviar el, el, el pollo, y, bueno, para ir a conseguir, este, casi que es como ir a pedir la visa, de antes, este, hay que llegar temprano, para que, agarrar puesto, y conseguir el, el pollo, porque sí, que se, se lo merece, entonces, la pregunta más bien va encaminada, a saber qué habrá pasado con, con ellos. ¿Por qué se estancaron? Sí, aparentemente estancados, pero el éxito sí, se ha mantenido a través del tiempo, solamente. Fíjese, Miguel, que realmente, no tengo la respuesta, porque yo también, o sea, me pregunto, ¿por qué es que ellos no, tienen un enfoque de crecimiento? Porque, la verdad es que es muy bueno el pollo, y yo he probado, varios, así, vea, que más o menos, van por ese mismo, como rubro, rostizado, y no hay ninguno, que se le compare, bueno, que hace poco probé uno, que casi, casi, se llama, ay, no me acuerdo, ya le voy a averiguar el nombre, y ese solo, pero ese está en Santa Tecla, pero también trae uno a domicilio, pero, ese de Bonanza, el Peche Cosme, el Peche Cosme, el Peche Cosme, ajá, es, ese es el de Santa Tecla, sí, en Santa Tecla, y se le parece un poco el sabor al Bonanza, más, sin embargo, no, hace el escabeche, se parece un poco, y las papas, y las papas, cabal, pero siempre hay algo, va, que, que lo hace, que no es igual, pero sí, ya le va llegando, fíjese que yo realmente, si me voy desde el lado del, de este punto de vista, como mercadóloga, le diría, que ahí, no hay una mente ambiciosa, y no hay, como alguien, que le llegue a decir, como números, de todo lo que puede hacer, si crece, con otro punto de venta, pero con el, hecho de que ya, hayan del IBEI, ya avanzaron un poquito, porque antes ni eso había, vea, pero, siempre he pensado, que detrás de esa marca, hay una persona, mayor, mayor, y que, probablemente, ni sus nuevas generaciones, lo hayan impulsado, porque no me explico, Miguel Angel, con una marca como esa, como no hay, o por lo menos, hubiera vendido la franquicia, vaya, si no quería hacerse cargo, si no quería, si le daba miedo, arriesgarse al crecimiento, algo, no sé, pero, ni franquicia, creo que, que tiene, vea, entonces, es bien, no sé, no, no le sabría decir, no me explico yo, detrás de esa marca, cuál es el temor a crecer, sí, perdón, este, entiendo que ha habido ya un relevo generacional, no sé si de segunda o tercera generación, porque, se entendía que el que había creado, tenía su fórmula secreta, no sé si, no expandirse, para tratar de conservar cierta, pues, ese secreto, verdad, de la preparación y todo, aunque, como bien dice la compañera, es que ha habido otras marcas, que, que han tratado de, de igualar, de igualarlo, acercarse, pero, este, bueno, hay, hay una serie de cosas, así que, gracias, es que, quiero decir algo, si nos vamos al tema de las recetas, es lo, es que todos tuvieran miedo, porque, vaya, algo que cuidan mucho de Kofiko, por ejemplo, son sus recetas, y las cuidan un montón, Miguel, entonces, pero venden la franquicia, venden la franquicia, solo que la venden, súper alto el precio, pero, obviamente, hay unos contratos, que protegen la parte de, de la confidencialidad, y el tema legal, vea, es decir, todas sus recetas, y marcas, y nombres de cada uno, de sus productos, están registrados, entonces, es una, es una cosa de, dinero también, entonces, imagínese, esta, esta persona, saber si ha ido a registrar, esa receta, alguna vez, vea, es algo, a saber, es algo incierto, porque, realmente, nunca me he explicado, por qué, recién han ido, para la demanda que tienen, nunca, no, no tengo la respuesta, y quisiera saber, fíjese, y a veces, cuando mis alumnos, hacen trabajo de marcas, ya los he mandado, a que le investiguen, y no les gusta, no les gusta, participar en nada, no le dan información, a los estudiantes, les dicen que no le interesa, que le hagan un plan de marketing, nada, ni gratis, entonces, ahí hay algo, ahí hay algo más, verdad, creo que Julia, quería agregar algo, y después voy con Ana Georgina, sí, respecto a este tema, piense que yo, trabajé con, una persona, que el, el esposo de ella, tenía unos amigos, que quisieron, comprarle una franquicia, a ellos, al pollo bonanza, pero parece, que es un tema, como de tradición, no sé, algo bien personal, y definitivamente, ellos están, cerrados, cerrados, porque créanme, que no le ofrecían, poco dinero, era muy buen dinero, entonces, pero dicen ellos, que el tema de ellos, no es el dinero, sino que es, solo tema, familiar, digamos, porque, no, no quisieron, porque él les dijo, que le vendieran la franquicia, verdad, este, es más, le dijo, de que no, que no querían darle la receta, no se la dieran, sino que le dieran ya, como preparado, lo que le untan al pollo, verdad, o sea, para, que se guardaran el secreto, pero que si le permitieran, usar el nombre, y obviamente le vendieran, la preparación del pollo, pero no, no, ellos tienen un tema familiar, ahí, y definitivamente, no, están súper cerrados, y mucho menos, abrir una sucursal, mucho menos, abrirse, a las infinidades de posibilidades, este, del delivery, por ejemplo, este, yo tenía una amiga que trabajaba, cuando existía Hugo, y dicen que, unos, este, llegaron a proponerle, que, que queríamos trabajar con ellos, y, nada, o sea, yo tenía un tema, no sé, bien raro, realmente, como familia, porque no, están, están totalmente cerrados, a tema de crecimiento, de modernización, de todo, lo, creo que lo más, lo más que han hecho, fue, que arreglaron la segunda planta, para poner, un montón de mesas más, para que usted pudiera comer ahí, pero de ahí para allá, no, no, no están, el tema como más familiar, porque si, les han ofrecido, y es más, dicen que les han ofrecido también, comprarles la receta, hace muchos años, les ofrecieron comprarle la receta, y tampoco, así que, imagínense, sin ánimos de ofender, y discriminar a nadie, vea, pero, vaya, supongamos que es súper antiguo, súper antiguo a la marca, súper antiguo, ahí vieja la receta, y el, y el creador de, a lo mejor, a saber si se dirá, si estará vivo, y si está vivo, si no es un viejito, pero yo digo, y todas las generaciones detrás de, el creador, si fuera una persona súper mayor, ¿dónde están? o sea, realmente es, o, o sea, porque yo digo, si hay gente ahí, con estudios, me parece extraño, y por eso digo, sin ánimos de ofender a nadie, porque, digo yo, si hay alguien que de verdad, se ha preparado, académicamente hablando, que no tengan como esa visión, de, de crecimiento, no sé, me, 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 se me firmó, ¿segura que no hay gente ambiciosa, dentro de la familia, o no hay gente, que haya seguido estudiando, más allá del bachillerato, o, no sé, porque para que no, tengan como un, no sé, un objetivo, de, de crecer más, vea, no sé qué, qué pasará dentro de, de esa familia, como tal, vea, porque de generaciones, y generaciones, ha de haber, no creo que no hayan nietos, no hayan hijos, no hayan hermanos, no hayan, ¿no entienden? ¿verdad? Pero a saber, ¿verdad? Ana Georgina. Sí, yo quería aportar algo, conforme a lo que están hablando, y creo que más bien es, familiar, y también se me viene la idea, de que, ellos, quizás ya son, ya tienen dinero, pues, o sea, entonces, no son como que, muy futuristas, a conseguir más, más bien, creo que están, eh, dedicados a, solo una sucursal, porque es como que, nos da lo suficiente, como para poder, sobrevivir, o poder vivir, ¿verdad? Entonces, creo que, también se me viene a la mente, que quizás, el dueño, es, demasiado celoso, y más si es una persona, mayor, pues, ya los temas de, de viejito, vea, también, entonces, quizás por eso, no se mete, terceras personas, en, en, en el ámbito, de poder, dar un marketing, porque realmente, tienen todo, tienen tradición, tienen, exclusividad, tienen todo, para poder crecer, entonces, yo creo, yo creo, que ponen un pollo bonanza, en Metro Centro, y es un boom, o sea, se les, toparía, a morir, igual acá en Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, ¿por qué? Porque hay mucha gente, de que, por ejemplo, para ir a comer pollo bonanza, solo el hecho, de ir hasta San Salvador, buscar parqueo, pensar la cola que voy a hacer, pensar en que no voy a encontrar mesa, pensar en todo eso, es como, más tiempo, voy a, me voy a tardar más, en llegar a comer, que comer, entonces, ya, entonces, es como que ya veo mejor otras opciones, pero ellos, como que, la gente siempre lo busca, y, y es como, es una, solo una sucursal, y la gente ya, ya está acostumbrada, aquí, tienen que venir, vea, entonces, más sin embargo, está otro restaurante, también, cerca de ahí, que es, el Shifang, no sé si lo conocen, que es, que ha sido por años, comida, China, y cada vez que, que nosotros vamos con mi familia, eso está llenísimo, entonces, y yo digo, y ellos no, no, tampoco han tenido como, el futurismo, por así decirlo, de, de crecer más, de, de expandir más, es mal, ni el local han expandido, creo que solo han abierto una cierta área, donde, hay más mesas, pero siempre hay como demanda, entonces, creo yo que quizás, la generación de, de, de esa generación, verdad, que ya son personas de tercera edad, y es como que, para qué, verdad, más sin embargo, las nuevas generaciones, deberían de, expandir, por un patrimonio, más que todo, es que eso es lo que a mí me asombra, pues, que las otras generaciones, detrás de, de donde parta, no hayan hecho nada, por, crecer, verdad, vamos a ver qué nos dice Carla, y cierro con Cristo. Sí, fíjense que quizás, apoyando a eso, les voy a poner un ejemplo, yo tengo unos tíos, que ellos son dueños, de una microempresa, de, sorbete, sorbete artesanal, y ellos también producen los conos, cuando yo estaba estudiando, y que querían de hacer marca, automáticamente, se me vino a la mente, voy donde ellos, y cuando hablaba con ellos, me decían, no, es que para qué, eso no ayuda, más que la gente, ya está encima de uno, entonces, al final, uno llega a la conclusión, son personas mayores, y ellos dicen, si los hijos ya están adultos, ya, con lo que hicimos, ya, ya estamos bien, ya no necesitamos más, y con esto vamos a seguir, entonces, al final, como son personas mayores, lo que ellos, se adaptan, a lo que van ganando, lo que ya lograron, y hasta allá está todo, y entonces, quiere decir, no, por más que uno le busque, formas para decirle, y mire, si yo, yo que soy su, su sobrina, mire aquí, no, se cierran, entonces, es como bien complicado, no, cambiarles ese pensamiento, aún, de entrada, a unas personas, de la tercera edad, para que, se modernicen, a beneficio de, no, pero ellos siempre, o sea, siempre quieren seguir, acabar como, como dicen, aquí los compañeros, la tradición, no, es que los que nos conocen, a nosotros, somos que somos, una pequeña empresa, aquí vamos, subsistiendo, le vendemos, y todo lo demás, pero así estamos bien, entonces, es como, de qué sirve, que uno se le acerque, como familiar, les expongo en mi caso, no, y les diga, mire esto, mire esto, y al final, ellos, vuelven a la conclusión, y dicen, ya estamos bien, con lo que estamos, lo que pasa, es que también, hay como gente, bien temerosa, a lo mismo, que el celo, y el cuido, de su receta, y de su marca, y temerosas, también, como abrirse, al mundo, de la competitividad, y lo que usted dice, es bien cierto, son gente, que no tienen, como una visión, más amplia, y los hijos, tampoco, y no hay hambre, pues vaya, no hay hambre, no hay ambición, y así, es bien difícil, Cristi, cierro con su comentario, en el caso, ya que se tocó el tema, yo les puedo hablar, un poquito, de la experiencia, que vi, en mi trabajo anterior, yo siento, que no tiene mucho, que ver, quizás, muchas veces, con la ambición, que ustedes mencionan, un poquito, quizás, la edad, se influye un cachito, en el sentido, de que ellos, no buscan, la modernidad, como dicen, pero, y son personas mayores, como ustedes la dicen, entonces, son personas, que a veces, para ellos, de todo esto, es muy desconocido, muchas veces, les cuesta, hasta manejar, los teléfonos táctiles, que hay ahora, entonces, en el caso, de la empresa, donde yo estaba, ¿qué es lo que pasaba? Que los hijos, de los dueños, no les interesa la empresa, prefieren estudiar, y trabajar, de otras cosas, y no tienen nada, que ver con la empresa, porque su idea, era pasarles, la empresa, donde yo estaba, a sus hijos, y ellos no tienen interés, ellos estudiaron, otras carreras, que no tienen nada, que ver, o por lo menos, que se llegaran a eso, y digamos, cada quien ha hecho, o su negocio propio, han hecho otras cosas, cosas que al final, el negocio familiar, de lo que ellos han crecido, no les ha interesado, no sé si estaría equivocada, que también, como el ejemplo, de la Lido, la Lido, se fue a la quiebra, cuando creo que los dueños, murieron, o no sé cómo fue, y los hijos, la dejaron tirada, la empezaron como a vender, y todo lo demás, como el café Don Pedro, fue otro, que su franquicia, la vendieron al final, cuando los propios dueños, murieron, y es porque a los hijos, no les interesa, entonces, muchas veces siento, que es más que todo, la misma familia, que no le interesa, que de lo que prácticamente, crecieron de ese negocio, a ellos no les interesa ese negocio, muchas veces quieren seguir, con otras cosas, entonces, entonces, yo siento, yo siento que no sería tanto, lo que han dicho así, verdad, el 100%, que son a veces, demasiado cerrados, sí influye, pero creo que ya, como ustedes dicen, los que estamos, de la misma familia, muchas veces, ese es el detalle, que he visto, con esos tres ejemplos, que yo les puedo dar, en el caso, donde yo trabajé, en el caso de la Lido, y en el café Don Pedro. Sí, correcto, por eso le decía, eso es el problema, que las generaciones, que siguen, no, no le prestan atención, a el legado familiar, y es bien lamentable, porque teniendo, su propia empresa, y su propia marca, no se involucran, por lo mismo, que vamos, todo va relacionado, o sea, no les interesa, no tienen ambiciones, no tienen hambre, no saben, manejar el negocio, no se involucran, pero no solo tienen la culpa, la generación que sigue, sino los mismos, papás de uno, los abuelos, que no los involucran, en los negocios, a trabajar, hubiera sido en la época, que yo crecí, yo le aseguro, que a mí, mi papá, no me hubiera dejado, irme a trabajar, a otro lado, y me hubiera enseñado, el negocio, entonces, también tiene que ver, como un tema, básicamente, dentro de la misma, crianza familiar, ¿verdad? O sea, si usted no le inculca, si usted no le, no le, no le pone la parte de la, de la, de la pertenencia, de su propia, o sea, prefieren ser empleados, de otras empresas, hacer ricos a otros, si no le vendemos esa idea, a la generación que me sigue, que se va a quedar con, la empresa, nosotros con mi esposo, tenemos nuestra propia empresa, y si algo vamos a, a querer, y a necesitar, es que mi hija, se haga cargo de eso, nosotros no queremos, que mi hija, sea, le cueste todo, lo que a nosotros, nos costó llegar a tener, sueldo bueno, puesto bueno, porque ella tiene, una empresa ahí, es lo que tenemos que hacer, es involucrar a la niña, desde chiquita, desde que ya le empiece, a ajustar el dinero, en el negocio familiar, para que pueda sacar, una carrera, ad hoc, a lo que hacemos, si bien es cierto, tenemos que dejar que estudien, lo que quieran, pero obviamente, si usted le va a importar, a su hijo de pequeño, a dónde está el negocio familiar, puede irlo orientando, básicamente, para eso están los papás, para ir orientando a los niños, a lo que le pueda ir, también ayudando, en su futuro, pues tanto, tanto laboral, como académico, ¿verdad Edwin? Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bien, fíjense que yo, este, quería comentar, con relación a, a este caso, quizás difiera un poco, este, con la idea que usted está expresando, porque, por una experiencia que yo he visto, eh, yo conozco un señor, un empresario, que él tiene sus cinco hijos, y, precisamente, hizo eso, inculcarle, si los fue metiendo en el negocio, ¿verdad? En su, en su trabajo, uno es ingeniero, el otro es, es, este, diseñador, el otro es, este, a la finanza, una de ellas en la finanza, pero al final de cuentas, este, la empresa se mantiene, ¿verdad? Porque se mantiene, pero, eh, lo que yo descubrí, ahí, porque tuve cercanía, bastante cercano, con, con, con los hijos de este señor, es que no, los hijos no eran felices, esa es la verdad, o sea, el señor hizo eso, exactamente, ¿verdad? A cada uno le buscó un puesto, para que estuviera en la empresa, pero al final de cuentas, los hijos no han sido felices, ¿verdad? Porque no eran lo que ellos querían, y han vivido atados a la empresa, ¿verdad? Entonces, este, bueno, han fracasado en, en otras cosas, y es precisamente porque, por estar atado a la empresa, precisamente, entonces, yo pienso de que, este, cada persona tiene su libertad, para, para elegir, si, si puede continuar, en lo que, en, en la herencia que le han dado, en la que le han dado, o si puede hacer su camino, por, por su cuenta, esa es mi opinión. Sí, la verdad que, como le digo, es que es bien lamentable, porque, eh, imagínese lo que usted dice, ya no eran felices, ya me los imagino siendo empleados, de alguien más, ahí lo quisiera ver yo, es que ese es el tema, o sea, no sabemos lo que tenemos, hasta que lo perdemos, vea, una, y dos, este, obviamente, quizás en ese caso, no los, quizás los obligó, por eso no son, no eran felices, ¿verdad? Y hay otra parte, como el ejemplo que ponía, Cristi de la Lido, que también, hay generaciones que son criadas, de una forma bien errada, porque como tienen todo, le dan todas manos llenas, y dedíquense a estudiar, y nunca los ponen a trabajar, ni en los negocios familiares, ni en ningún lado, y cuando ya muere la gente, ya nadie se hace cargo del negocio, porque los que podían hacerse cargo, nunca lo aprendieron, entonces, es una cosa de, 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 de diferentes crianzas, por eso le decía, o sea, tampoco se trata de obligar, porque lo que usted dice, bien cierto, es una persona que no es feliz, haciendo lo que hace, no lo hace bien, no lo hace con pasión, no lo hace con dedicación, ni así, es bien complicado, por eso es como le digo, en el camino, como ir como padres de familia, orientando, no obligando, orientando a, que este es el negocio que tenemos, esto puede ser tuyo, tratar la manera que a los niños les guste, así como, como cuando les elegimos el deporte, verdad, nosotros, de papás, casi que le elegimos al niño, que tiene que estudiar inglés, porque le va a servir, que tiene que jugar un deporte, porque le va a servir, pero los niños, en un momento que nos, ellos nos tienen criterio, de elección, usted le va fomentando el hábito, usted le va fomentando la idea, porque para eso son los papás, por ejemplo, nosotros ahorita, mi hija, le dijimos, tenés que hacer un deporte, y le pusimos a escoger, cuál te gusta, ballet, gimnasia, al inicio, escogió ballet, a los dos meses, decía que quería gimnasia rítmica, porque ahí podía hacer las dos cosas, bailar, saltar, dar vueltas, y ahí está en gimnasia, y tiene cuatro años, y ahí está en gimnasia, y ahí, y se lo vamos a fomentar, y a veces me sale, con que no quiere ir, no, 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 ya pagamos, hoy va, hoy va, porque usted dijo que quería ir, y tiene que ir, porque si yo la dejo que falte, no estoy contribuyendo, a comentarle el hábito, entonces, lo mismo es en la parte laboral, si ella quiere trabajar, quiere trabajar, quiere ganar dinero, vaya a hacer algunas prácticas, a la oficina, a la empresa, vaya a la empresa del papá, ahí comience, ahí que empiece a ver, cómo es la vida laboral, y eso va a ir orientando a si le gusta o no le gusta lo que hacemos, y a ver si escoge algo que vaya a dos con la empresa, ya si de plano ni yéndole a hacer clic, ya estamos ahí por otro camino, y ahí se van tomando otro rumbo, pero algo, algo, que se tiene que ir tratando de hacer, ¿de ignora? Buenas noches, licenciada y compañero, si es licenciada, bueno, que yo pienso, no sé si será así, pero, yo considero, que la educación, la cultura, que también nosotros tenemos, que nos educan, como para ser empleado, tiene que ver también, en lo que nosotros vamos, como que digamos, aspirando, o deseando, porque, este, la verdad es que el sistema educativo, no nos educa, para decir, que vamos a ser inversionistas, que vamos a pensar en hacer negocios, y cuestiones así, realmente el sistema educativo de nosotros, no hace eso, entonces, más que todo, nos orientan a que vayamos a ser empleados, a ser empleados de otros, entonces, yo considero, que tiene que ver también, este, el sistema educativo, y lo otro, es la educación, que, que los papás, le inculquen a los hijos, ¿verdad? porque también, como comentan los demás compañeros, pues, hijos, que sus padres son empresarios, y conozco, conozco otras, otras también, otros, otros señores empresarios, que sus hijos, pues, nada que ver, que les interese, los negocios, entonces, también tiene que ver eso, pero, en, pienso que gran parte, también, es el sistema educativo, como lo, lo repito, que nos educan, para ser empleados, esa es nada más, mi participación, gracias. Gracias, Dinora, en efecto, tiene razón, en esa parte, es una mezcla, ¿verdad? De, debe de haber una, una parte compartida, también, ¿verdad? Tanto de la parte académica, en el colegio, en la universidad, como en la familia, yo siempre he pensado, que en la, en los colegios, debería de haber, incluso, materias, comunes, con la, con la universidad, que deben de ser necesarias, para todas las carreras, y, y, y una parte de emprendimiento, también, ¿verdad? Así como en la, en la U ponen carreras de emprendimiento, ya, ¿verdad? De emprendedurismo, y así, pero bien, continuando con la parte de la segmentación, psicográfica, bien, todo lo importante que engloba, de repente, conocer a un, a un segmento, eh, independientemente de qué marcas, pongamos de ejemplo, grandes o pequeñas, familiares o no, o asociados, siempre es importante tener bien clara esta parte, ¿verdad? Cuando hablamos de la segmentación psicográfica, la segmentación psicográfica divide al mercado en, y divide a los consumidores en diferentes grupos, en función de la clase social, del estilo de vida, de la personalidad, el problema de estas variables, ya es que son mucho más costosas de medir, ¿verdad? De ahí está la parte también de la segmentación, en función del comportamiento, y hay un tema bien amplio que es el comportamiento del consumidor, que ve la parte conductual, ¿verdad? Con la segmentación en función del comportamiento, ya vamos a dividir los consumidores en función de las siguientes variables, según el momento de uso, según los beneficios buscados, el nivel de uso, según la frecuencia de uso, según el nivel de lealtad, según su disposición, y según la actitud hacia el producto o la marca. Entonces, ya para ir concluyendo, los beneficios de segmentar el mercado, permite la identificación de las necesidades de los clientes, dentro de un submercado, y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing, para satisfacerlas. Las empresas de tamaño mediano, pueden crecer más rápido, si obtienen una posición sólida, en los segmentos especializados del mercado. Esto es lo que les pudo haber pasado, al pollo bonanza, por ejemplo, porque ellos tienen una posición muy sólida. El problema es que no hay un futuro, o sea, no hay una meta de crecimiento establecida, no hay una orientación administrativa, ni mercadológica. Como un punto por ahí decían, probablemente ya tienen dinero, como decía Ana, creo, Ana Georgina, ya tienen dinero, y con eso para ellos es suficiente. Y puede ser que así hayan crecido sus otras generaciones, pensando que con eso es suficiente, y que con eso basta, para mientras tengan comida, techo y educación, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, probablemente eso haya pasado. La empresa crea una oferta de productos o servicios más afinada, y también pone el precio apropiado para el público objetivo. La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en mucho. La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico. Se generan nuevas oportunidades de crecimiento, y la empresa obtiene una ventaja competitiva considerable. Esos son algunos de los beneficios de segmentar el mercado. Ese tema es bien complejo, porque cuando hablamos de todo lo que acabamos de hablar, de los ejemplos que acabamos de poner de las empresas que son familiares, es como bien, es bien como hay bastantes opiniones que distintas y son válidas, difieren algunos comentarios con otros, pero es válido, porque es la percepción de cada uno. Pero, por ejemplo, así como podemos decir, ah, es que no les interesa a los hijos, o ah, es que los hijos no son felices, o ah, es que lo que pasa es que les dieron todas manos llenas, y entonces les vale, no saben lo que es trabajar. Todo eso es válido, pero si vamos a, pongamos la otra cara de la moneda, y los que sí, y los que sí, ¿cómo es que sí? ¿Cuál fue la diferencia de estas familias con estos hijos? Porque, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del de Cófico, doña Leila, una emprendedora salvadoreña, que puso su, o sea, ella dijo, mi segmento de mercado en El Salvador, y aquí comenzó, y aquí hizo el monstruo que hizo, y sus hijas, están involucradas, y su esposo, está involucrado, o sea, todos, todas las familias, se involucraron, entonces, y probablemente, podría, podríamos pensar, que la obligaron a la hija, o que, a saber, pero al final, ahí está, cada quien tiene, ella como tiene su, Frank, su hija, tiene las que son de ella, doña Leila, las que son de ella, y las que ha vendido, y ahí está, alguna diferencia, tuvo que haber hecho, esa madre de familia, como para que a la hija, sí le interesara, ser parte de ese monstruo, ¿verdad? Entonces, ahí va, otro ejemplo, por ejemplo, Callejas, el grupo Callejas, eso viene, de generación en generación, que hizo de diferente, de esta familia, para que ahora, los hijos, se hagan cargo de todo eso, ya, otro, los imán, son otro ejemplo, y ahí está, ejemplos, y todos monstruos, y millonarios, entonces, ahí es donde, donde decimos, que de diferente, habrán hecho estas familias, para que sus hijos, si les gustara el negocio, o si no les gustaba, pero igual, se están haciendo cargo, son millonarios, yo si fuera feliz, a mí, a mí no me hace daño el piso, a mí me encanta, entonces, también esa parte, vea, de cómo nos gusta vivir, también, a cómo nos acostumbramos, entonces, un montón de cosas, algo de diferente, pudieron que haber hecho, estas familias, que las otras familias, no han hecho, los dueños de capillas, memoriales, dice Julia, y auxiliadoras, y así es, y papá empezó, y sus hijos siguieron, correcto, yo siento que es un tema, de orientación familiar, o sea, ahí, como decían, de inora, hay que, como en el sistema educativo, no nos, no nos dirigen, hacia el tema, de poder ser empresarios, pero en la casa, sí, vea, en la casa, sí, y, es como, buscar como padres de familia, orientar a los hijos, a, o sea, también, hacerles ver, que la vida laboral, es difícil, o sea, porque la vida laboral, es difícil, ser empleado, es súper complicado, súper difícil, incluso, teniendo una buena posición, hay salarios, que son topes, que de ahí, no van a pasar, aunque usted te hace, el director comercial, de una buena empresa, entonces, todo esto, se le tiene que ir, inculcando, y orientando también, a, poder llegar a hacer esto, y esto, y esto, pero también, podría ser, tú, el dueño, de todo esto, ¿verdad? Y es como, ir orientando esa parte, eso es como, un conjunto de, 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 de cosas, que no puede, tienen que ir, una de la mano de otra, entonces, eso es importante, porque igual, ¿verdad? Conocer, toda mi empresa, todo lo que conlleva, todo el segmento de mercado, al que voy a dirigirme, cómo voy a publicitar mi marca, cómo voy a manejar, mi posicionamiento, una serie de cosas, que engloba, todo esto, no es solo conocer, la segmentación, y ya, también está una parte, de la metodología, Invo, por ejemplo, esto les va a servir, para que ustedes puedan, llevar el otro curso, que me estaban contando, esa es una parte, nada más, bueno, acá se ve, meramente, introductoria, pero en el, en el curso, de Invo Marketing, ya lo ven, más amplio, porque son 16 horas, de Invo Marketing, sin embargo, acá les voy a mostrar, yo en pantalla, ay, perdón, tienen que no se me quita, está a todos, les voy a mostrar, aquí en pantalla, permítame, ahorita les muestro, la parte introductoria, está rápida, y, sí, les voy a compartir, yo creo que, esta no se las he compartido, no me acuerdo, como no está, ya se las compartí, ahí está, en esta parte, es el Invo Marketing, primero hay que saber, qué es el Invo Marketing, acá en esta parte, pues, tienen que saber ustedes, que el Invo Marketing, básicamente, es una metodología, que combina, técnicas de marketing, y técnicas de publicidad, que no son intrusivas, con la finalidad, de contactar, con un usuario, al principio, de su proceso de compra, y acompañarle, hasta la transacción final, pero sin llegar, a la parte de invasión, verdad, ahora, la principal finalidad, de esta metodología, es contactar, con personas, que se encuentren, en el inicio del proceso, de compra, de un producto determinado, digamos, que a partir de aquí, se les acompaña, mediante todo ese, mediante, digamos, el contenido apropiado, para cada una de las fases, del proceso de compra, y su perfil, hasta, la transacción final, siempre de forma amigable, y posteriormente, se trata de fidelizar, a este cliente, entonces, básicamente, eso es, el Invo Marketing, ahora, las ventajas, del Invo Marketing, por ejemplo, va más allá, de un marketing digital, esto, digamos, que, vamos allá, pero, digamos, proporciona, ventajas, que son a largo plazo, a las empresas, que lo ponen en práctica, entonces, entre las principales ventajas, podemos decir, que aumenta los contactos, cuando hablamos, de sitios, por ejemplo, de redes sociales, o visitas a nuestra página web, entonces, aumenta los contactos, cualificados, de marketing, es decir, que los multiplica, por, unos siete puntos, y algo, en un año, y por nueve puntos, y algo, en dos años, porcentaje, de aumento, y en la parte de aumentar, también, los registros, por ejemplo, que son los leads, esto los multiplica, por un tres puntos, y algo, en un año, tres puntos, cinco, tres puntos, ocho, en un año, y, por catorce punto cinco, catorce punto siete, en dos años, el aumento de registro, y, esa es una de las ventajas, también, y otra ventaja, del inbox marketing, eso es un aproximado, incrementa también, las visitas, que recibe la página web, entonces, aquí ya lo multiplica, por un cuatro punto siete, el primer año, y, por un veinticuatro punto tres, por dos años, o sea, que imagínense, que un solo año, un cuatro, y que después, en dos años, veamos un avance, tan garrafal, de llegar a veinticuatro, punto y algo, por ciento, de aumento, de aumento, de ahí, viene la parte, en donde también, están los activos, que proporciona, el inbox marketing, con esto, vamos a cerrar, porque ya son las nueve, pero le quiero decir, esta parte, aquí, por ejemplo, el inbox marketing, lo define como, igual a una inversión, y tiene seis activos, en ese está, por ejemplo, aquí, si logran ver en la pantalla, el tráfico orgánico y social, está otro activo, que es el alcance, la base de datos, que se logra, la parte del, del contenido, el branding, y también, el tejido, del leads nurturing, o sea, como esa nutrición, del leads, que se le da al sitio web, o a las páginas sociales, digamos, que los activos, que proporciona, el inbox marketing, no solo impactan, en las visitas, sino también, en esos registros, en, de una empresa, y también, le proporciona, toda esta serie de activos, que están en la pantalla, a diferencia, de la mayoría, de acciones promocionales, por ejemplo, de auto marketing, y de marketing digital, que hacen las compañías, y que habitualmente, representan, pero un gasto, para las empresas, en el inbox, podríamos decir, que el dinero, que utilizamos, es una inversión, mientras que, por ejemplo, una campaña, de publicidad, online, entrega unos resultados, concretos, cuando creamos contenido, en el marco, de una estrategia, y este queda presente, en nuestra web, o sea, básicamente, utilizar la metodología, inbox, que es la que estaba, en el laminador, que es atraer, convertirse, rar y deleitar, todo eso, es inversión, o sea, realmente, en la lámina 2, aquí les voy a puesto, de esa parte, miren, toda esa metodología, eso es lo que hace, atraer, convertir, cerrar y deleitar, cómo empezamos, con desconocidos, cómo vamos después, a visitas, después a leads, después a clientes, y después promotores, los promotores, vienen siendo estos mismos clientes, solo que los satisfechos, que andan trayéndonos, más clientes, ¿verdad? y por último, en esta clase, les dejo con esta lámina, los elementos del inbox, ¿bien? Canal de captación, de registros independientes, de los medios de pago, bases de datos, alcance, contenido, branding, proceso de automatización, del marketing, ¿verdad? Con esa nos vamos a quedar, y aquí, por eso, digamos que podemos decir, que con el inbox, una parte de las acciones, ayudan ya a construir elementos, que existen, que tienen un valor económico, por sí mismo, y que además, a diferencia de simples acciones, de marketing digital, en el tiempo, dan un rendimiento, porque son activos, entonces, entre ellos, destacan eso, ¿verdad? Cuando hablamos de los canales, de captación, de registro independiente, de los medios de pago, al poner en marcha, una estrategia de inbox marketing, digamos que la empresa, es más visible, en los buscadores, y recibe también visitas, de los canales orgánicos, y directos, o sea, los canales naturales, que se pueden transformar, en nuevos clientes potenciales, para la base de datos, y ya en la base de datos, pues la organización, genera una base de datos propia, con registros cualificados, claro, a través de diferentes acciones, de inbox, se trabaja, para que los usuarios, acaban, perdón, acaben, convirtiendo, a registros de la base de datos, los esfuerzos, que sirven, ya para conseguir tráfico, resultan, como en esa construcción, de una base de datos, que con el tiempo, por supuesto, va aumentando de volumen, y en alcance, por supuesto, los contenidos de la compañía, aquí llegan a, a un público más amplio, y se crea una comunidad, como alrededor de la marca, se logra, un mayor alcance, que aumenta el valor, de la empresa, y de su visibilidad, y ya en el contenido, pues la empresa genera contenido, que la posicionan, como experta, verdad, en el sector, y posteriormente, puede comercializar, entonces, al crear contenido, digamos, de forma progresiva, quizás el efecto, no se ve tan claro, pero hay compañías, que durante muchos años, han estado, como creando contenido, que no utilizaban, entonces, es algo, bastante común, en algunos sectores, como por ejemplo, la farmacia, y sector farmacéutico, donde los visitadores médicos, y la compañía, si disponían, de este contenido, que no estaba abierto, al público, pero que al subirlo a la red, en muy poco tiempo, le daba un gran rendimiento, y el tráfico, que le generaba, este contenido, y que no debe, confundirse, con el tráfico orgánico, aunque estén relacionados, tienen mucho valor, por sí mismos, entonces, de hecho, hay compañías, que deciden, comprar contenido, por ejemplo, de calidad de un blog, y luego optimizarlo, para impulsar el tráfico orgánico, verdad, y en el branding, pues mejora la imagen, de marca a la compañía, gracias a una compañía, de inbox, una marca suele, normalmente, tener más interacciones, y más impactos publicitarios, cada vez, por lo que, este se va haciendo, como más conocida, y consigue a traer, más clientes potenciales, y en el proceso, ya de automatización, del marketing, aquí ya se trata, del activo, como un poquito más complejo, y no aparece, hasta que no se pone en marcha, procesos, de automatización, del marketing, entonces, uno de los pilares, de inbox, a partir de ese momento, digamos, una organización, cuenta con una, con un, digamos, una serie, de procesos automatizados, que aseguran, una abstención, de leads, cualificados, o clientes, por eso, es que los elementos, de inbox marketing, se deben de considerar, siempre que hacemos, una campaña así, nos vamos a quedar, en esta lámina 5, y mañana, recuérdenme, y empezamos acá, cómo funciona, el inbox marketing, en la lámina, número 6, aquí vamos a iniciar, la clase de mañana, verdad, esta, esta presentación, yo ya se las compartí, y si no la han leído, los invito a que la lean, para que mañana, ya la traigan, un poquito fresca, nos vamos a quedar, hasta acá, como siempre, les agradezco mucho, por sus aportes, han sido muy valiosos, entramos en un debate, muy bonito, muy interesante, a quien dio su aporte, muy respetable, y así debe de ser, verdad, así que pasen feliz noche, y nos vemos mañana, se cuida, feliz noche, gracias, buenas noches, buenas noches a todos, gracias, buen día, y nos vemos,